Muy buenas a todos desde Chicago, muy buenas a todos desde la World's Fair of Money. Esto es una convención enorme donde se juntan muchos de los principales comerciantes, casas de subastas, cecas y demás de todo el mundo. Aquí hay unas monedas impresionantes y bueno, también hay monedas que no son tan caras, pero también son igualmente bonitas. Este es el caso de la mesa donde estoy, que es de la Pop Joy Mint. La Pop Joy Mint es una ceca privada, es una ceca británica que se dedica a hacer monedas para países de la Commonwealth. Y bueno, en este caso voy a hablaros de monedas de la Antártida. Vais a ver que son monedas muy bonitas y diréis, bueno, pero la Antártida como tal no es un país. Bueno, aquí hay un territorio, que en esta moneda se ve muy bien cuál es, que es el territorio británico de la Antártida, de British Antarctic Territory. Que es ese, bueno, pues digamos, este territorio que está entre las dos rayitas. Esa parte pertenece al Reino Unido y bueno, pues la Pop Joy Mint emite monedas para ese territorio. Que no creo yo que circule mucho por el territorio en sí, porque ahí me imagino que no haya nadie más que a lo mejor alguna base científica, algún explorador. Pero, bueno, pues no dejan de ser monedas bonitas de coleccionar a quien le guste todo el tema de la Antártida. Porque aquí, como veis, tienen bastantes monedas dedicadas a la exploración antártica. Ya sabéis que esto fue, bueno, un proceso de exploración lleno de gestas totalmente heroicas. Y, bueno, pues estas monedas las van conmemorando algunas de ellas. Siempre al reverso aparece la Reina de Inglaterra, como no podía ser de otra manera. Bien, vamos a echar algún vistazo, aunque tengo que decir que yo no sé mucho de la exploración de la Antártida. Y, bueno, pues esa es justamente la parte interesante del coleccionismo, ¿no? Pues que nos obliga a estudiar, y en este caso, pues estudiar esta exploración de la Antártida. Aquí tenemos esta moneda que está conmemorando el centenario de Sir Ernest Shackleton. Que, sinceramente, perdonad mi ignorancia, no sé quién es. Como digo, no he leído mucho sobre la exploración antártica. Aquí tenemos otra moneda que conmemora el centenario de la llegada a la Georgia del Sur. Y ahí tenemos, entiendo yo, que será el barco que llegó a este territorio. Ahí la tenéis. Bueno, a quienes gusten las monedas de barcos, las monedas de la exploración, bueno, obviamente, a quien le guste todo el tema de la Antártida, pues seguramente estas monedas les llamen muchísimo la atención. Otra moneda que conmemora el centenario de Sir Ernest Shackleton. Ahí le tenemos al hombre, y ahí tenemos su barco. De nuevo, en el reverso, la reina de Inglaterra. 150 aniversario del nacimiento de Roald Amundsen. Y de nuevo ahí está su barco. Y ya tenemos. Y otra pieza sobre la exploración antártica. Bueno, como digo, esto es un tema bonito. A mí me gusta el tema científico. La verdad es que, como digo, no sé demasiado de la Antártida. Se les ha olvidado, eso sí, la moneda más importante que sería sobre Gabriel de Castilla. Valentino, que fue el primero en llegar a la Antártida. Pero bueno. Después tenemos animales. Y aquí tenemos una serie dedicada a las tortugas. Y fijaros qué bonita. Mirad, es que es una presentación magnífica. Una explicación de cada una de las cinco tortugas. Y las cinco monedas acuñadas a color en este estuche. Ahí están. A quien les gusten las monedas de animales, seguro que se encuentran muy atractivas. Otra, otra que me ha gustado mucho es esta sobre pingüinos. Fijaros que además qué presentación tan bonita. Los de Pop You and Mint se ve que lo trabajan bastante. Ahí tenéis a los cuatro pingüinos. Son cuatro especies de los varios pingüinos antárticos que hay. No sé exactamente cuántos pingüinos, cuántas especies distintas de pingüinos hay. Pero vamos, pues cuatro de ellas yo pude ver a este. Al pingüino real lo pude ver en Chile. En unas islas chilenas. Y también vi al pingüino de Magallánico que no está por aquí. Pero bueno, son monedas bien bonitas. No son de plata, aunque lo parezcan. Y bueno, pues el color siempre las hace más atractivas. Veis también la buena presentación que tienen. Y bueno, ya que estoy, pues voy a mostraros otras monedas también de animales que seguramente os gusten. También son de la Pop You and Mint. Y fijaros, estos son de flamencos. De nuevo, pues una presentación muy bonita, muy trabajada. Y no son monedas caras. No he dicho precios, pero vamos, rondan cada una de ellas los 15 euros, más o menos. Son monedas que, bueno, pues yo creo que son asequibles para cualquier coleccionista. Si os gustan las monedas de animales, yo creo que estas monedas se pueden conseguir sin demasiado problema. Y eso, no son caras. La única cuestión es que luego, cuando estas ediciones se acaban, ahí es cuando empieza el problema de encontrarlas. Pero mientras esté la edición, es bastante fácil. Y luego aquí, criaturas marinas. Ahí les tenemos, estos pececitos. No diréis que no están bonitos. Y de nuevo el estuche, bueno, pues una presentación excelente. Bueno, pues espero que os hayan gustado estas monedas. Se distancian bastante de las monedas históricas que he mostrado aquí en la convención. Pero bueno, pues también hay que decir que este tipo de piezas tienen un público muy amplio. Gustan mucho. Y que, bueno, pues son asequibles para todos vosotros. No va a ser todo monedas de 100.000 euros. También pueden ser monedas muy interesantes estas novedades, en este caso de la POP. Un saludo y hasta pronto.